Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeras y compañeras, mi nombre es Daniel Heredia y este es el resumen de las actividades de la semana. En primer lugar, contar que el jueves 8 de junio se llevó a cabo una importante reunión con equipos directivos y supervisivos de toda la capital, en la cual se concluyó exigir de conjunto el aumento por IPC de las partidas de refrigerio. También se charló que los equipos directivos no están obligados a informar sobre los paros, ya que en el 2008 fue una lucha que terminó con la derogación de la resolución 163 que los obligaba a cumplir con dicha tarea. Y se presentó también una propuesta de protocolo de intervención ante situaciones de violencia y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, rechazando la resolución 1638 sobre dispensas. Para este lunes, 12 de junio, a las 11 horas, se está convocando una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, junto a otras casi 20 organizaciones, para invitar a la marcha de este 15 de junio que centralmente tiene la defensa de la Ley 2302 de protección integral de nuestras infancias y adolescencias. También denunciar y visibilizar que el ajuste que están aplicando este Gobierno de Gutiérrez que está en retirada, vulnera todos los derechos y exigimos que se aumenten los presupuestos para salud, educación y desarrollo social. Para el día 15, las y los docentes, vamos a tener un retiro para poder participar de la marcha que está convocada a las 17 horas en el Monumento a San Martín. Sabemos que la mayoría, para poder llegar a fin de mes, cumplimos con el doble turno por lo que le estamos pidiendo un esfuerzo, porque el día 15 debemos estar todas y todos en la calle una vez más, en defensa de todos nuestros derechos. Los esperamos. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital. 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 Aten Capital.